El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dijo que el país ha solicitado ser la sede del Premundial de Fútbol Playa a realizarse en 2019. El mandatario brindó estas declaraciones este 14 de abril, luego de entregar un reconocimiento a los seleccionados de Fútbol Playa, quienes recientemente obtuvieron el título de campeones de la Copa Centroamericana. Una de las características de esta selección es su pasión por el deporte, es su amor por su familia y es la entrega por la patria. La selección de Fútbol Playa ocupa el segundo lugar a nivel de la región con CACAF y el número 17 en el mundo. Este es un informe de laprensagrafica.com.